Dan aplauso a la vida cada noche A ellos que lo entregan todo cada minuto sin pensar Que han dejado a su familia para hoy estar En la primera trinchera por la humanidad No usan capas ni superpoderes Visten de bata blanca y su arma es el amor Están protegiendo al mundo y hoy le pido a Dios Que los cuide en cada rincón Y son héroes que se enfrentan cara a cara con la muerte Los que luchan por la vida en cualquier frente Que el anónimo es su nombre y su labor Y a esos héroes Sean de Cuba o del mundo te presenten Y por la vida de esos héroes Un aplauso pido Unamos nuestro canto en una sola nación Y que el Señor del cielo Les dé su bendición Y son héroes Que se enfrentan cara a cara con la muerte Los que luchan por la vida en cualquier frente Que el anónimo es su nombre y su labor Y a esos héroes Sean de Cuba o del mundo te presenten Por la vida de esos héroes Un aplauso pido Que el anónimo es su nombre y su nombre y su nombre Gracias por ver el video